El abogado Gil afirmó que la cooperativa está en quiebra técnica y que las pérdidas totales en realidad exceden a los 50 millones de dólares. La jornada de este martes, Ubergil solicitó ampliar su declaración en relación al robo millonario a cotas. Parte de su declaración afirma que la pérdida no eran 7 millones, sino que la cifra superaba los 50 millones de dólares. El fiscal departamental, después de conocer dichas declaraciones, afirmó que la mencionada ampliación es analizada por la comisión de fiscales. He visto que el abogado ha salido a la prensa a dar datos respecto de la declaración. Yo lo único que les puedo decir es que la comisión está evaluando y me va a presentar un informe al respecto. Y en base a eso se va a analizar, aperturar un nuevo caso. En su declaración, Ubergil habló de los programas que dejaron en la quiebra técnica a cotas. Uno de los nueve sería el programa cotas en cuotas. La fiscalía solicitará respaldo de cada una de las afirmaciones. Si lo que dice él tiene algún respaldo, ahí como que vamos creyendo, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos evaluando. Pero yo no le puedo adelantar un criterio porque, reitero, se está evaluando el contenido y el alcance de la declaración ampliatoria de Ubergil. En las próximas horas, Ubergil estará en una audiencia de cesación a la detención preventiva. En el juzgado de la UCEBOL, Gil busca defenderse en libertad.